Ese amor me mata, no es sincero Y sufrir no quiero, soy así Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Me irán a partir sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el viento delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el viento delante de Tamaré Ese amor me mata, no es sincero He perdido el sueño junto a ti Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el viento delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el viento delante de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Luna que puede engañar Día es la noche Niño, niño Dime que me quieres, sabes Niño, niño Yo también te quiero Pero no me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el viento delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el viento delante de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Niño, niño Dime que me quieres solo Niño, niño